Estamos a dos meses de las elecciones generales en Estados Unidos. Los agregados de encuestas nacionales muestran que el candidato demócrata Joe Biden mantiene una ventaja de entre 7 y 8 puntos sobre el presidente republicano Donald Trump. Hay dos temas que serán decisivos en las semanas que vienen. Primero, la respuesta gubernamental frente a la pandemia, siendo Estados Unidos el país con el mayor número de muertes y de casos confirmados en el mundo. Y sobre todo, ha cobrado relevancia en la agenda nacional el tema de Black Lives Matter, las protestas en torno a la violencia policíaca en contra de la población afroamericana. Las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y de Ahmad Arbery desataron una ola de protestas durante el verano que se presentó en cada uno de los estados de ese país y más del 40% de los condados. Hace dos semanas, el tiroteo policíaco en contra del joven Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, reavivó las protestas, pero ahora con un tinte más violento. Y es que unos días después, dos manifestantes que estaban en esta ciudad fueron asesinados por un joven de 17 años que después se identificó como simpatizante de Donald Trump. Luego, la semana pasada en Portland, Oregon, una ciudad que por cierto ya lleva más de 100 días de protestas y disturbios, las confrontaciones entre manifestantes antirracismo, grupos pro-Trump y fuerzas del orden han dejado un saldo de dos personas fallecidas. Esto ha definido el debate político de cara a las elecciones. Por un lado, tenemos a Trump que se abandera como el candidato de la ley del orden y denuncia la violencia de las protestas. Según él, nadie estará a salvo en un Estados Unidos gobernado por Joe Biden. Por otro lado, para Biden son el racismo institucionalizado y la violencia policiaca los grandes problemas que se deben atender. Y denuncia que Donald Trump está infundiendo miedo, aumentando la polarización y busca así subir a las encuestas. En Estados Unidos, la violencia policiaca es solo una de las múltiples caras del racismo, que como en otros países está íntimamente relacionado con la desigualdad. Para atender esto en serio, será necesario hablar de políticas públicas de salud, vivienda, de educación e incluso acceso a la justicia. Yo soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.